VIVA RADIO Son las ocho de la mañana VIVA RADIO SEGODIA Con Patricia Martín VIVA RADIO SEGODIA Con Patricia Martín Con Patricia Martín Muy buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos y bienvenidos a su cita con la radio más cercana Bienvenidos a VIVA SEGODIA VIVA RADIO Estamos en el 90.4 de la FM Son las ocho y un minuto de la mañana de este miércoles De este 17 de enero de 2024 Hoy es San Antón Hoy es el Día Internacional de la Bendición de los Animales Y vamos a estar con todos ustedes en las próximas cuatro horas para darles a conocer la última hora Toda esa información que nos vaya llegando hasta nuestra redacción Y por supuesto también con todos los sonidos Y los protagonistas de la actualidad más cercana de Segovia capital y provincia Una jornada en la que seguimos pendientes de todo lo que tiene que ver con la meteorología Y también con esos avisos que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero Todavía activos en la provincia de Segovia En cuanto a la situación de los ríos Y también les daremos cuenta de las carreteras que según la Diputación Provincial Se ven afectadas por esta situación Lo vamos a hacer en los próximos minutos Como siempre vamos a iniciar nuestro programa con la información metrológica En una jornada en la que las temperaturas siguen siendo muy suaves A esta hora de la mañana en el exterior de nuestro estudio Aquí en la calle Estiradores número 1 La temperatura es de unos 9 grados Entre 8 y 9 grados Así está la situación Unas mínimas que han bajado un poquito respecto a las de la jornada de ayer Pero todavía siguen siendo altas Recuerden que la situación en cuanto a esos termómetros va a ir cambiando Conforme nos acerquemos al fin de semana Y hoy tienen ustedes que tener muy a mano el paraguas, los gorros de lluvia Porque tenemos previsión para esta jornada de que nos va a hacer falta una lluvia Que sin duda no es lo que nos apetece en la jornada Tras lo vivido ayer con esa crecida del río Eresma Con esa subida tan fuerte del caudal Enseguida lo contamos, lo desgranamos Vamos con esa información del tiempo Que dice la Agencia Estatal de Meteorología Para hoy, para esta jornada de miércoles Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM Vamos con esa información de carácter meteorológico La previsión que tiene hoy la Agencia Estatal de Meteorología Es de cielos nubosos o cubiertos Con precipitaciones débiles o moderadas En cuanto a la cota de nieve Va a bajar y va a estar entre los 1.800 y los 2.000 metros Una vez más, no se descartan brumas y bancos de niebla En esas zonas de montaña Con temperaturas de ligero descenso Los vientos soplan del suroeste Pero lo hacen con rachas fuertes O muy fuertes Especialmente en zonas de montaña De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología Tiene activados avisos de color amarillo En toda la comunidad autónoma de Castilla y León Por esa fuerza del viento Ya saben que está afectando a España La llamada borrasca Irene Esa predicción nos habla de que Las temperaturas van a ser más o menos como el día anterior Algo más bajas Pero sin duda, como decimos Esos avisos con lo que tienen que ver Es con la fuerza del viento Para el sistema central de Segovia Las rachas podrían alcanzar Los 80 kilómetros por hora De ese viento del suroeste Mientras que para la zona de la meseta de Segovia Las rachas que se esperan Durante toda esta jornada de hoy Es que puedan llegar a superar los 70 kilómetros por hora E igualmente nos dice que se trata De viento del suroeste En cuanto a la situación Sepan que el dato que hemos encontrado De Segovia es que La Pinilla La estación de esquí de La Pinilla Ha registrado la segunda temperatura Más baja de nuestra comunidad autónoma Con 3 grados y medio En cuanto a la precipitación acumulada Lo que llevamos de miércoles No aparecen registros relacionados Con la provincia de Segovia En los cinco primeros Porque está lloviendo con mucha fuerza En las provincias de Salamanca y de Ávila Por ejemplo, en La Cobatilla Ya se han registrado hasta 65 litros por metro cuadrado Pero estaremos muy atentos a esta situación Esta es la información que tenemos De la Agencia Estatal de Meteorología Y nosotros también les damos a conocer La información que nos ha llegado Desde la Diputación Provincial Nos comunican a los medios de comunicación Que las dos carreteras de la red En diaria provincial Que ayer se cortaron por balsas de agua Van a seguir cortadas Al menos lo están a esta hora de la mañana A las 8 y 6 minutos También nos dicen Desde la Diputación de Segovia Que los capataces Han salido a revisarlas A ver cuál es la situación actual Para decidir cómo proceder Esas dos carreteras Se lo recordamos Son la carretera que une Burgomillodo Con Carrascal del Río Y también la SGV 3312 A su paso por Carbonero de Ausín En la zona del puente Sobre el río Oresma Y se mantiene esta situación A esta hora Por parte de la Diputación Provincial Se nos dice Que ambas carreteras Permanecen cortadas Y que ya han ido Los capataces de la Diputación A revisar Para decidir cuál es la situación Y cómo se va a proceder Nos queda también Otra información importante Que consultar Lo hacemos en SAID Duero De la Confederación Hidrográfica Del Duero Para darles a conocer Los datos Según el último parte oficial El de la tarde de ayer Los datos eran Que había mejorado La situación en Segovia Había un aviso De nivel naranja Del río Oresma A su paso por Segovia Con datos Que nada tenía que ver Con esos picos Que se alcanzaron La madrugada anterior En esa parte de la última hora De la tarde de ayer En nivel naranja Hablaban de un nivel De 2,38 metros Del río Oresma A su paso por Segovia Con un caudal De 29,29 metros cúbicos Por segundo También daban La provincia de Segovia Datos a su paso Por Bernardos Pero esta vez El aviso De carácter amarillo Y nos decían Que el nivel Era de 0,91 Y el caudal De 50 metros cúbicos Por segundo Pues si actualizamos Los datos Ahora mismo En la situación Que se puede Contemplar En esta página web De Saí Duero Lo que nos dice Es que Segovia capital El río Oresma A su paso Sigue el aviso De nivel naranja Son datos De las 7 y media De la mañana Hablan de un nivel De 7,3 metros Y en canto Al caudal Está en 27,47 Metros cúbicos Por segundo Como ven Ha bajado La situación Entre ayer Por la noche Y esta mañana Pero el aviso Que da Es de color amarillo El color naranja Perdón Se pasó por Segovia En el resto Lo da de color amarillo Estaremos muy pendientes De esta situación De esa información Que se puede Consultar En tiempo real Datos en tiempo real En la página web Saíduero.es De la Confederación Hidrográfica Del Duero Datos que iremos Actualizando A lo largo De nuestro programa De hoy Con esos contenidos Que les tenemos Preparados Durante las próximas horas Además de esa información De servicio público Les queremos Ir contando También Las noticias Más destacadas De Segovia Y también Un último apunte Relacionado Con las carreteras Desde la Junta De Castilla y León En cuanto a incidencias En la red viaria La Junta De Castilla y León También nos habla De balsas De agua Puntuales En dos puntos De la provincia De Segovia En la SG 114 Desde la SG 112 Al centro invernal De La Pinilla Y la otra carretera Que da la Junta De Castilla y León Es la SG 342 Desde Cuellar Desde la autovía De Pinares A la SG 333 En ambos casos Se pide precaución Por esas balsas Puntuales De agua Que se puedan Encontrar En la carretera Así como Esas dos Que están cortadas Entre Burgomillodo Y Carrascal Del Río Y también Esa carretera Que afecta A Carbonero De Ausín Al paso Por el puente Sobre el río Eresma Vamos a repasar Juntos Otras noticias Que nos deja Este arranque De la mañana Vamos a recuperar Las noticias Nos ponemos juntos Al día Y lo hacemos Contándoles Que la Guardia Civil de Segovia Detenía a un hombre De 25 años A un hombre De nacionalidad Extranjera Y residente En la localidad De Ontanares De Eresma La hacía Como presunto autor De un delito De robo Con fuerza En las cosas Y dos delitos De hurto De 600 litros De gasoil De los depósitos De combustible De varios camiones Los hechos Se produjeron Los meses De noviembre Y diciembre Del año pasado En las localidades De Tabanera La Luenga Y Escarabajosa De Cabezas En los que El presunto autor Forzando los depósitos De combustible De varios camiones Que se encontraban Estacionados Sustrajo 600 litros De gasoil Por la noche Cuando los propietarios De los vehículos Dejaban estacionados Los dejaban estacionados En lugares cercanos A sus domicilios Componentes Del equipo Roca De la compañía De Cuella Tras conocer Estos hechos Y en el marco De la llamada Investigación Crabba Realizaron diferentes Gestiones Con los perjudicados Como la toma De manifestación Sobre testigos Reconocimientos Fotográficos De posibles autores Y se establecieron Servicios preventivos Nocturnos Así se pudo Localizar a una persona Como presunta autora De los hechos Además del vehículo Utilizado En el transporte De este combustible Las diligencias Provinciales Han sido entregadas Ya por parte Del equipo Roca De la compañía De Cuellar De la Guardia Civil De Segovia Al juzgado También hemos Conocido Que más de 38.000 Personas Visitaron El centro De recepción De visitantes De Segovia Durante el periodo Navideño El turismo Aumentó En diciembre Confirmando Una tendencia Al alza Que venía Reflejándose Prácticamente Cada mes Durante todo El año 2023 Entre el 1 de diciembre Y el 8 de enero Un total De 38.133 Personas Fueron atendidas Por turismo De Segovia En su centro De recepción De visitantes Lo que supone Un incremento Del 12% Con respecto Al número De personas Que pasaron Por estas instalaciones El año Anterior Entre los centros Más visitados Destacan La Casa Museo Antonio Machado Con 1.800 Visitantes O la Real Casa De Moneda Con casi 1.400 En cuanto al número De visitas De carácter digital La página web Turismo De segovia De segovia.com Registró Un total De 53.254 Visitas Durante este Periodo navideño Según los datos Que ha dado A conocer El Ayuntamiento De Segovia También les venimos Hablando En Vive Segovia Las últimas horas De salud animal Del refuerzo Que la Junta De Castilla Y León Ha acordado Para la vacunación De las cabañas Ovinas Y Ovinas Y bovinas En Segovia Y también En la provincia De Dávila En ambas provincias Frente a Lengua Azul Una campaña Que comenzará En febrero Hoy la Junta Las organizaciones Profesionales Del sector Y el Colegio De Veterinarios De ambas provincias Van a establecer Los protocolos De actuación Así lo comentaba En estos mismos Micrófonos De Vive Segovia El presidente Del Colegio De Veterinarios Lo hacía con nosotros José Miguel Gil La reunión de mañana Se elaborará Un calendario Junto con los ganaderos Para tener un consenso Claro Porque es Difícil Manejar el ganado En estos aspectos Como he dicho Miren antes Hay que Vacunar y revacunar Luego hay que Meterlos En los En los recintos Donde Donde se puede manejar Un par de meses Y lleva tiempo Los animales Están sueltos Y hay muchos Que no entran Y bueno pues Es un problema Y hay que Hacer una cronología Bastante precisa Para poderlo Hacer Con 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 unas reglas Adecuadas José Miguel Gil El presidente Del Colegio De Veterinarios De Segovia También nos dejaba En Vive Radio Un mensaje De tranquilidad Para los consumidores Finales Al decirnos Que se trata De una enfermedad No transmisible A los humanos Le pueden escuchar Ustedes A través De este sonido Estas cerradas Yo las llevo Dando 18 años Es una enfermedad Que no es Es una enfermedad Solo Epidióptica Que solo afecta A los animales Y como bien he dicho Los animales enfermos No entran dentro De la cadena alimentaria Entonces No hay ningún problema En el consumo De este tipo De carnes Igual que En la enfermedad Hemorragica Pues Que la gente No tenga miedo Y que el consumo De carne Sea el que Todo el mundo De ser Sin ningún problema Y con toda La seguridad Que los veterinarios Imprimen A la hora De hacer Las inspecciones En los mataderos Y en En los diferentes Eslabones De la cadena Alimentaria Salud animal En la sintonía De Vive Segovia Es el mensaje De tranquilidad Por parte De los veterinarios Que hoy Van a celebrar Al igual que La provincia De Ávila Se va a llevar A cabo Esa reunión Entre todas Las partes Afectadas Con el objetivo De llegar A un acuerdo Sobre ese Protocolo De vacunación De lengua azul Ese refuerzo Que va a llevar A cabo La junta En ambas provincias Y también Les hablamos Del teatro Juan Bravo Que se vistió De gala Para hacer Entrega De los premios A los ganadores Del concurso Provincial De Belénes De la diputación Fue un acto Que estuvo conducido Por el mago Murphy Que también Fue el responsable De cerrar Este evento Haciendo participe Al público De sus diferentes Trucos Y números De magia Ha servido También este acto Para llevar a cabo El reparto De los más De 8.000 euros Entre los distintos Grupos participantes El presidente De la diputación Miguel Ángel de Vicente Recordaba Que en esta 33ª edición Se ha batido El récord Con 90 Belénes Inscritos 37 de categoría Escolar 47 popular Y 6 de edición De los cuales 21 estaban establecidos En los CEAS De Cantalejo 28 en la zona De Cuellar 15 en el de Pradena Y 26 en el de Samuel de Afonso A los ganadores Se dirigía así El presidente De la diputación En este acto Celebrado En el Teatro Juan Bravo Lo he disfrutado Antes De esta entrega De premios En mis visitas A vuestros Belénes Y vengo dispuesto También A disfrutarlo Durante Y para ello Ni siquiera Me hace falta La magia de Murci A quien agradezco No obstante Que hoy Haya querido Acompañarnos No me hace falta Porque que me disculpe Murci La ley Dice que en este Concurso Provincial De Belénes La práctica Dice que en este Concurso Provincial De Belénes La magia La ponen cada año Muchas mujeres Que construyen Casas Fuentes Y hasta castillos Hombres Que con sus manos Pintan figuras Iluminan escenas O hacen crecer Ríos De la nada Niños Y niñas Que guardan Botellas Ponen Caras a huevos O como si se tratase De los mejores Arquitectos Cimientan Toda una ciudad De Belén Sobre gominolas Galletas E incluso Tapones De muchos colores Las palabras Del presidente De la diputación En ese acto En el que recordaba Como se habían elaborado Los Belénes Ganadores Recuerden Que fueron El ayuntamiento De Matabuena El Ampa Del Crade Ayón Y el Ampa Virgen de la Cruz De Escalona Del Prado Los ganadores En esas categorías Popular Escolar Y elaboración Artesanal Así estamos Llegando Casi a las 8 de la mañana Y 20 minutos Nos hemos puesto Al día Les hemos contado Las noticias Más destacadas De la jornada Y también Vamos a hacerlo En tan solo Unos instantes De los sonidos Que nos dejó Ayer Viverradio Hacemos una pausa Para la publicidad Y enseguida Volvemos a estar Con todos ustedes Con el objetivo De llevarles Esa información Y esos buenos datos De lo que cada día Ocurre aquí En el 90.4 De FM También gracias Si nos escuchan Con sus dispositivos Electrónicos A través Ya lo saben Viverradio.es Barra Vive Segovia Vivir la vida Vivir la radio Vivir Segovia y su provincia En el 90.4 De tu FM Grupo Imerol Residencia para mayores En el centro De Cantimpalos Contamos con un gran equipo Multidisciplinar Joven y dinámico Ofrecemos tratamientos Personalizados Programas de rehabilitación Terapia y estimulación Cognitiva Residencia Grupo Imerol Tu atención Es nuestro objetivo Y tu bienestar Nuestro compromiso Trabajamos contigo Trabajamos para ti Llevamos 30 años Esperándote Mientras tú Hacías otras cosas En este tiempo No hemos dejado De avanzar Pero llegas Justo a tiempo Kia Sportage 30 años Esperándote Kia Mujer que inspira Kia A Levi Auto Calle Peñalada 32 Polígono El Cerro Segovia Mujer que inspira I can read you like a magazine Made it funny Rumors fly And I know you heard about me So hey Let's be friends I'm dying to see How this one ends Grab your passport And my hand I can make the bad guys Good for a weekend So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the hire was worth the pain Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game Cause we're young and we're reckless We'll take this way too far It'll leave you breathless Or with a nasty scar Got a long list of ex-lovers They'll tell you I'm insane But I've got a blank space baby And I'll write your name Cherry lips, crystal skies I could show you incredible things Good kisses, pretty lies You're the king baby I'm your queen Find out what you want Be that girl for a month Wait, the worst is yet to come Oh no Screaming, crying, perfect storms I can make all the tables Turn, close, garden filled with thorns Keep your second guessing Like, oh my God Who is she? I get drunk on jealousy But you'll come back Each time you leave Cause darling I'm a nightmare Dressed like a daydream So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames Las 8 de la mañana y 24 minutos En esa radio viva En esa radio que les informa puntualmente De lo que está ocurriendo Volvemos a consultar la información Que nos da la Diputación de Segovia Los medios de comunicación Y nos acaban de decir Hace tan solo unos minutos Que se va a proceder a abrir La carretera de Carbonero de Ausín Porque ha bajado el nivel del agua Como les decíamos En la jornada de ayer por la tarde Se procedió a cortar esta carretera El tramo que pasa por Carbonero de Ausín De la SGV 3312 En la zona del puente Porque había crecido mucho el río Eresma Se había desbordado Pues bien, a primera hora de la mañana Todavía estaba cortada Pero ya a esta hora Nos anuncian que se va a abrir La carretera de Carbonero de Ausín Porque ha bajado el nivel del agua De ese río Eresma A su paso por esta localidad Pendientes de contarles siempre La última hora Y nosotros lo que hacemos Con la voz de Taylor Sweet Es recordarles los sonidos Que pudieron escuchar En la jornada de ayer Aquí en Vive Segovia En nuestro programa Del martes 16 de enero El primer sonido Que les quiero proponer Es recordando precisamente Que ayer celebrábamos El día internacional De la croqueta Aunque está claro Que la mejor croqueta Es la que cada uno Tiene a su disposición En su propia casa Las croquetas Que hacen las madres Las abuelas También por supuesto Hay muchos hombres Que hacen muy buenas Cocretas Nosotros nos acercamos Hasta el grupo José María Gastronomía En ese restaurante José María tiene Al igual que otros muchos Pero sin duda Es fácil encontrar Las muchísimas reseñas Que a través de las redes sociales Que en internet Existen sobre las Cocretas Del restaurante José María Y Rocío Nos hablaba así De cómo se ponen De acuerdo Tienen todos La misma receta Para que salga siempre A la perfección Aparte por supuesto De recordarnos Que como todo En la cocina Se hace con mucho amor Y con mucho cariño Yo creo que es importante Tener la receta Bien hecha Y seguir bien Las medidas Y los pasos Al final Hay en José María Son más de 30 cocineros Trabajando Si aún no lo hiciera De una manera Porque mi madre Me ha hecho con la gas Y mi abuela Me ha hecho con la otra manera Sería un desastre Lo importante es Cuando una cosa Funciona bien Tener esa receta Y elaborarla Tal cual Los pasos que se siguen Esa bechamel Que es complicadísimo De verdad Es lo que tú decías Parece sencillo Pero hacer una bechamel Tiene sus complicaciones Y luego además Eso que quede bien líquida Además también Lo bueno que tiene De las croquetas Es que haces una masa De gran capacidad Y la vas elaborando Poco a poco Que también es una suerte Hoy en día Que vamos todos De piso y corriendo En nuestros trabajos En nuestro día a día En el gimnasio No sé qué Tú las puedes tener Incluso ya elaboradas Y con caseras Hechas por ti Que simplemente es ponerlas En la sartén Y eso queda Queda estupendo Yo creo que como en todo Lo ideal es hacerlo Con tiempo Poniéndole mucho cariño Y buscando los ingredientes De máxima calidad Ese es el secreto Para que cualquier plato Nos quede Nos quede estupendo En la mesa Pues espero que ayer Disfrutaran ustedes De una buena ración De croquetas Y si no fue así Pues tienen todavía Por delante Toda esta semana Y por supuesto El fin de semana Para disfrutar De este sabroso Plato que nos acompaña A lo largo de nuestra vida Y que vuela De las barras De los bares Y también cuando se pone Una ración de croquetas Al centro En una mesa Entre buenos amigos Y familiares También pues dura poquito También en nuestro programa De ayer Estuvimos hablando Con Jesús Cobo Que es biólogo Conservador Del refugio De rapaces De montejo De la vega De la serrezuela Con él Estuvimos hablando De su 39 aniversario De la labor Que hace WWF De que hacen En este lugar Y sobre todo Estuvimos hablando De la figura Recordada De Fidel José Fernández Que fallecía Hace unos meses Le recordaba así En nuestro programa Jesús Cobo Conoció Esto cuando era Pequeñito En el año 75 Empezó a hacer Ya sus primeros Procensos De buitres Y de rapaces Y a recopilar Todo lo que son Araoces del río Riaza Montejo de la vega Bueno pues gracias A ese trabajo Tan ingente Que le ha realizado Tenemos la suerte De que también En Castilla y León Contamos con Con un archivo Documental Con un archivo De evolución De seguimiento De la naturaleza Como en pocos Hay gente que se atreve A decir Que es Es casi el sitio Con mayor seguimiento De España Yo a lo mejor No diría tanto Pero sí De los sitios Donde sabemos más Lo que ha ido ocurriendo En los últimos 50 años Y sin lugar a dudas Vamos La mayor parte De ese trabajo Se debe A lo que hacía A lo que hacía Fidel José A quien echamos Muchísimo de menos Pero bueno Ahora nos toca a nosotros El seguir adelante Con ese Con ese legado Que nos dejó ¿No? Y con esas energías Que nos inculcaba Y con toda su enseñanza Y esa labor divulgativa Pues intentar Como él decía Que este sueño Hecho realidad Pues no Siga conservándose Y no Y no desaparezca Más sonidos Que se pudieron escuchar En nuestro programa De ayer Aquí en Vive Segovia En Vive Radio Seguíamos en la provincia Porque además De visitar Montejo de la Vega De la Serrezuela El parque natural De las Oces del Riaza También estuvimos En Otones De Benjumea Y también Estuvimos hablando De una exposición Que ustedes pueden visitar Hasta el 28 de enero En su museo Dedicado al mundo pedagógico Es una exposición Dedicada a las colonias escolares Con Juan Francisco Cerece Recuperamos la información De esta exposición Una excusa más Para que ustedes vayan A Otones A descubrir Sus museos La exposición Costa de 14 paneles Donde se cuenta La historia De las colonias escolares Segovianas Que se desarrollaron Digamos que en el primer tercio Del siglo XX Desde 1899 A 1935 Esos paneles Como digo Pues guían La visita A través De Utilizando una metodología Histórica Y está complementada Con una serie De objetos Que son Libros de texto Sobre el higienismo Notas de prensa Fotografías Diversas De los distintos Años En fin Una documentación Muy variada Que complementan Y explican Bastante bien La exposición Una iniciativa Realmente Interesante Que se promovió Desde el Museo Pedagógico Nacional Y por tanto Desde la institución Libre de enseñanza Y que tenía Como preocupación Fundamental Mejorar las condiciones De vida De la infancia Que en esos años Pues eran Bastante malas Solamente hay que tener En cuenta Que a principios De siglo De la mitad De las muertes Que había en Segovia La mitad Correspondían A niños Menores de 5 años Por tanto Las colonias Tenían ese objetivo De cuidar Más de la salud De los niños Y llegar A cuotas Higiénicas Mejores Que las que había Si ustedes Quieren descubrir Más cosas Solo tienen que irse Hasta Otones De Benjumea Y esa exposición Les va a acompañar Hasta el 28 de enero Un último sonido Que quiero recuperar Antes de continuar Con nuestro invitado De actualidad De hoy Miércoles En 17 de enero También estuvo Con nosotros En Melodías Personales Donde repasamos La vida Y lo hacemos A través de Anécdotas De vivencias Con la música Que se nos cuela La música que eligen Los propios invitados Ayer lo hicimos Con un maestro Del periodismo Local Segoviano Gabriel Gómez Pintos Bobby Para todos Y nos hablaba De su papel Que tenía mucho que ver Incluso hasta con El mundo Del papel rosa El mundo del corazón Porque la primera Jefa que tuvo La primera Gobernadora Civil de Segovia Celebró su boda Y atrajo mucha Y atrajo mucha Atención Incluso un cheque En blanco Por parte De esas revistas Que quería La exclusiva Vamos a escuchar Un extracto Con la voz De Bobby Un periodista Segoviano Que sigue muy al tanto Toda la información Todas las mañanas Tiene hasta Veinte digitales Y consulta Todo lo que le interesa En el gobierno civil Estuve veintidós años Diecisiete en Radio Segovia Y veintidós en el gobierno civil Con lo cual Podíamos empezar a hablar De sucesos Desde La fuga De los presos de ETA De la cárcel Podíamos hablar Del bimilenario Del acoducto Podíamos hablar De cuando a Radio Segovia Le dieron el premio Ondas Por la cobertura Que se hizo Informativa Y De los ángeles De San Rafael De la tragedia Podíamos hablar Del corte De circulación Por el Azobejo Podíamos hablar De la inauguración Del pantano Del pontón Por José Borrell Muchísimas Muchísimas ¿Y cuántos jefes? En el gobierno civil Tuve ocho Dos mujeres Y seis hombres De los cuales Dos fueron del PP Y seis del PSOE Reflexiones Que dejaba En estas melodías Personales Gabriel Gómez Pintos Y nosotros Aquí cerramos Los sonidos De Vive Segovia De Vive Radio La carpeta El archivo Correspondiente Al martes 16 de enero Se queda Esa carpeta Guardada Ya para la historia De esta Emisora de radio Nosotros vamos a hacer Ahora una pausa Les dejamos con un poquito De música Y enseguida Vamos a contactar Con nuestro primer invitado Con una entrevista De actualidad Son ahora mismo Son ahora mismo Las ocho De la mañana Y treinta y cinco Minutos Están ustedes Escuchando La radio Que más cosas Les cuenta Sobre Segovia Vive Segovia En el 90.4 FM En el 90.4 FM Vive Radio Viverradio 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 Gracias por ver el video. 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 Las 8 de la mañana y 38 minutos, casi casi 39 y como les decimos, tenemos nuestra primera entrevista de actualidad. Queremos seguir desgranando uno de los asuntos de los que más venimos hablando desde las Navidades en adelante, de esas infecciones respiratorias y conocer esos datos, cuál es la situación. Y para eso tenemos con nosotros al jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León. También está con nosotros César Montalelo. César, bienvenido. Muy buenos días. César, buenos días. César, ¿estás ahí? Bien, pues estábamos con la llamada prevenida, pero por algún motivo se nos ha interrumpido la comunicación, así que vamos a volver a ponerles un poquito de música y enseguida vamos a intentar contactar con el despacho de César Montarello. César, bueno. César, bueno. César, bueno. César, bueno. Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy. Hemos recuperado esa comunicación y ya saludamos al jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en Segovia. César Montarello, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada. Vamos con lo último, con los datos que tenga usted conocimiento sobre la incidencia de lo que hemos venido a denominar la tripledemia. No sé qué tal están las cosas en nuestra provincia porque hay datos que se dan a conocer en la jornada de los martes, ¿verdad? Efectivamente. La actualización de los índices de las enfermedades respiratorias agudas se actualizan por semanas y ya tenemos los datos de la semana pasada, la semana que fue del 8 al 14 de enero. Y lo que puede observarse es que ha habido un descenso de las infecciones respiratorias agudas, en general, han descendido por segunda semana consecutiva y también se ha producido una estabilización de la incidencia de la gripe. Es decir, consideramos que el pico de la epidemia de la gripe, por decirlo de alguna manera, podría haberse alcanzado la pasada semana, donde prácticamente se repite la misma incidencia que la de la semana anterior. O sea que, a juzgar por los datos, el pico de la gripe en la provincia de Segovia fue la semana pasada, es decir, la semana posterior al Día de Reyes. Efectivamente. La incidencia de la semana pasada fue de 236 casos por 100.000 y de la anterior fue de 230.000, como puede observarse, pues prácticamente son los mismos datos. Después de más o menos cuatro semanas donde ha ido creciendo, al principio de forma muy rápida y luego ya de forma más lenta la incidencia de la gripe, sí que se observa ya, y esperemos que se mantenga esta curva epidemiológica, como digo, una estabilización de los datos y, presumiblemente, si se repite el mismo comportamiento de la gripe que otros años, ya a partir de esta semana se inicia otra vez el descenso y con una curva similar a la de subida. Es decir, que previsiblemente, como digo, si la curva es normal, dentro de cuatro semanas volveremos a una situación de normalidad. Por los datos que han venido observando semana tras semana, César, ha sido la gripe de esas infecciones la que más ha afectado a nuestra provincia, tal y como venimos poniendo de manifiesto. ¿Se ha corroborado ese dato? Sí, aunque habría que matizar, porque de forma general lo que se incluye como infecciones respiratorias agudas, no gripe y no COVID, son las mayoritarias. Pero claro, ahí incluiríamos todo tipo de virus respiratorios que no nos referimos solo a una enfermedad, sino referimos a un conjunto de enfermedades respiratorias agudas. Y efectivamente, en el caso de la gripe como enfermedad vírica individual, sería la que ha tenido mayor impacto, como digo, con 236 casos la semana pasada. Y si nos referimos al COVID, también se observa un descenso en su curva epidemiológica y la semana pasada también descendieron el número de la incidencia de COVID, con lo cual también es presumible de que aquí se produzca un descenso en el número de infecciones producidas por el COVID. Tanto en el caso del COVID como de la gripe, respecto a lo que ustedes tenían como previsión, se han cumplido, más o menos se iban marcando esa pauta que luego se ha producido y que los datos reflejan. Bueno, habría que decir que lo que ha ocurrido un poco este año, que entra dentro de la normalidad, el índice de gripe que tenemos la semana pasada es un índice moderado, ni siquiera llega a ser una incidencia alta. Lo que ocurre es que en los últimos años, efectivamente, por diversas causas, la incidencia de la gripe había sido mucho menor que en años anteriores. Pero si comparamos, por ejemplo, los datos de la gripe de este año con los datos de la gripe previa al COVID, es decir, con el año 2019-2020, veremos que ese año la incidencia fue todavía superior a la que tenemos actualmente, ligeramente, llegamos a 260 casos por 100.000. Con lo cual, volvemos, por decirlo de alguna manera, a una normalidad o a una incidencia similar o parecida a la que había antes de la aparición del COVID, que trastocó todas las infecciones respiratorias agudas y también modificó el comportamiento habitual de la gripe en estas épocas. Que, por otra parte, como hemos insistido muchas veces, la gripe, lo normal, es que en este periodo de tiempo estén en epidemia, porque es la infección respiratoria que más incidencia tiene en la población. Claro, quizá nos hemos olvidado, pero como bien explica César Montarelo, todos los medios de comunicación en invierno, en estos meses, en los años 2015-2016, incluso en el 2019, estábamos hablando de la epidemia de la gripe con total normalidad. Efectivamente. Por hacer simplemente, los datos a veces son un poco complicados, pero por hacer simplemente una comparación, en el año 2017 alcanzamos 416 casos por 100.000, es decir, casi el doble que este año de gripe. Lo que ocurre, como digo, es que llevábamos unos años que, sobre todo por la vacunación, también que fue más importante, también sobre todo por las medidas preventivas que se tomaban con más rigor que actualmente, y también, por qué no decirlo, por las relaciones sociales que estaban más controladas, pues la gripe descendió a unos niveles que en algún año no llegó ni siquiera a haber epidemia de gripe. Era porque estábamos todos mucho más distanciados, no hubo reuniones tan masivas, el uso de la mascarilla, esto nos llevó a controlar la gripe de otra manera. Efectivamente. La percepción de riesgo de la población ante una enfermedad es muy importante a la hora de aplicar con rigor las medidas preventivas, y lo que ocurría, o lo que ocurrió en esos años, es que la percepción de riesgo que tenía la población en general era superior. Ahora, pues por la evolución que ha tenido no solo la gripe, sino las infecciones respiratorias o ruedas, pues ha dudo, podemos decir, una relajación en esa percepción de riesgo, una disminución, y es lo que ha conllevado, en parte, entre otros motivos, a que este año la gripe sí que haya sido más intensa que el año pasado, por ejemplo. En esa percepción del riesgo, también ha hecho que mucha gente se vacunara más antes y ahora menos, y ha hecho especial incidencia en esa campaña de vacunación, en elevar lo antes posible los niveles. También, un poco, nos decía el delegado aquí hace unos días, que tanta vacuna podría haber hecho mella, pero no hay que tener miedo, sobre todo cuando uno es un grupo de riesgo, no debe perderla, ¿no? Sí. Sí, se está hablando de lo que denominan fatiga vacunal, pero yo creo que en realidad es un conjunto de factores lo que influye en la decisión personal, que, como digo, es una decisión voluntaria de cada persona a la hora de tomar la decisión de vacunarse. Yo creo que el mensaje en el que hay que insistir es que la vacuna de la gripe es la principal medida preventiva, y que si bien, efectivamente, no previene la infección, lo que sí que ha demostrado claramente su eficacia en la disminución de la enfermedad grave y de la mortalidad de la gripe. La vacuna sirve, sobre todo, para que disminuya de forma significativa los casos de gripe con graves y disminuya la mortalidad. Por eso hay que insistir en ese mensaje, porque la gente tiene que tener en cuenta de que la vacuna, pues a veces podemos contraer la infección, pero los síntomas, la intensidad de los síntomas y, sobre todo, la intensidad de los efectos que va a producir la infección van a ser mucho menor en las personas vacunadas. Por ese motivo, se han hecho estas campañas, se ha vuelto a abrir la posibilidad de vacunación a población general el fin de semana pasado para intentar, como digo, pues animar a la gente a que se vacune. Que, vuelvo a insistir, es la principal medida, el resto de medidas preventivas son importantes, pero la más importante de todas es la vacunación. Y tenemos que insistir, como digo, para que la volvamos a vacunarnos de forma masiva, como ocurrió, por ejemplo, en el año cincuenta y nueve, perdón, en el año dos mil veinte, dos mil veintiuno, donde se vacunaron en Sogovia cincuenta mil personas de gripe. No perder de vista esos datos. Una recomendación, César, que decía para los grupos vulnerables, para los grupos de más riesgo, pero, por lo que le he entendido, tendríamos que estar ahora un poquito hablando ya de población en general, de cualquiera de nosotros. Sí. El fin de semana pasado, como bien saben, se abrió la posibilidad, siguiendo instrucciones del Ministerio también, se abrió la posibilidad a que se pudiera vacunar de gripe toda la población que lo deseara, independientemente de que tuviera factores de riesgo o estuviera dentro de la población diana. Y ahora mismo, en la actualidad, en todos los centros de salud de nuestra provincia, también existe esa posibilidad para que la gente pueda acudir, sin cita previa, a vacunarse de gripe. Porque se entiende que, aunque estamos en un periodo de estabilización de la gripe, todavía la vacuna, tenemos vacuna suficiente en todos los centros de salud, y todavía está indicada la vacuna como principal medida de prevención, para disminuir estos casos de gripe y para disminuir los efectos que pueda tener esta enfermedad en las personas. Una última curiosidad, una última pregunta, César. ¿Cuál puede ser la evolución de las próximas semanas respecto a otros periodos, a la experiencia que tenemos de años anteriores, sobre todo anteriores a la pandemia del COVID? Lo normal, como decía antes, si las curvas y las situaciones epidemiológicas se repiten con normalidad, si no hay ninguna incidencia distinta, lo normal, como decía, es que igual que hemos tenido cuatro semanas de subida, desde 30 casos a 236.000, ahora la semana pasada ya se estabilizó, y en las próximas tres semanas baje hasta que disminuya por debajo del índice epidémico. También hemos observado ya la semana pasada que las urgencias y hospitalizaciones por las enfermedades respiratorias en su conjunto han descendido en todos los grupos de edad, es decir, como siempre se observa el efecto en el sector asistencial, va con retraso con respecto a los datos epidemiológicos, y la gripe ya la semana anterior había descendido, se había mantenido, y ya la semana anterior se había observado una clara disminución, como digo, de las hospitalizaciones y de las urgencias por gripe. Si es normal la curva de periodo de este año, si se repiten los mismos modelos de años anteriores, como digo, a partir de esta semana, a lo mejor quizá la próxima semana todavía pueda estar estabilizándose, o empiece ya, lo lógico sería, a disminuir la incidencia, y luego, durante tres semanas, bajar unas cifras inferiores al índice epidémico que está establecido en 52 casos por 100.000. Agradecemos muchísimo las explicaciones a los oyentes de Viverradio, de Viversegovia, de César Montarelo, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Segovia. Pues seguimos muy pendientes de todos estos datos, de lo que nos dice la estadística, y también esos buenos consejos que ha dejado encima de la mesa. César, que pasos, tiene un feliz día. Gracias. En el 90.4 FM En el 90.4 FM Viverradio No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com, o en el teléfono 611-109595. Clínica Dental San Lorenzo Te esperamos en nuestras nuevas instalaciones en Vía Roma 41, muy cerca de nuestra ubicación anterior. Ofrecemos el mejor servicio odontológico en un ambiente moderno y cómodo, equipado con tecnología de última generación, para realizar diagnósticos aún más precisos y personalizados. Estamos a la vanguardia en tratamientos de implantología, periodoncia y odontología general. Clínica Dental San Lorenzo Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. Viverradio Segovia En el 90.4 de tu FM Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé en las sirenas No te dejo nada Lo hiciste sin que doliera Así de buena No vengas a cobrarme Yo intenté salvar todo este amor Pero primero No es siempre Que no nos falte Que no nos falte nunca A las 8 y 58 minutos de la mañana Alberto Guerrero Alberto, bienvenido Muy buenos días Buenos días Buenos días a todos ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? ¿Y cómo llevan esta mañana? Quienes hayan madrugado seguramente ya llevan un ratito trabajando Adaptándose a este miércoles 10 y 7 de enero Pendientes de la lluvia Como bien nos has contado Patricia No tanto del frío que no lo hace Pero sí la lluvia y ese viento que nos va a dejar esa Irene se llama Irene Esa nueva borrasca Después de Hipólito llegó Irene Irene nos va a dar preocupaciones por la lluvia Estamos pendientes aunque se ha abierto ya una de las carreteras que citabas Que se había cortado Pero pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas Igual que hicimos ayer Vamos a estar pendientes durante toda la mañana Si es preciso hablando con los protagonistas Y con los nombres que nos van a dar los datos de última hora Estamos pendientes y en contacto precisamente con el diputado responsable de carreteras Con Benjamín Cerezo por si hubiera alguna última hora Aunque la cosa parece que va mejor Ya nos hablabas de los colores de los avisos esta mañana Han bajado a ese nivel naranja A ese color naranja Y en otros puntos amarillo Así que de momento la cosa ha ido mejor Ha bajado también el caudal y el nivel en la zona de aquí de la Casa de la Moneda Que ayer tanto nos preocupaba Así que nosotros vamos a continuar Y tenemos un montón de cosas que contarles a todos ustedes a través del 90.4 De la frecuencia modulada Vamos a empezar hablando dentro de unos minutos de Porter Porque vamos a hacer una conexión de urgencia con nuestro compañero Sergio Ay, está siempre ahí En un instante que tiene una noticia de alcance Que quiere que suene aquí en Vive Segovia y Nos Lavadas Tiene relación con la Sego Solo les digo eso, ahora nos lo contará Pero después, lógicamente, hoy es el día de la bendición de los animales Lo contabas tú, por cierto, también es el día internacional de la cocina italiana A quien le guste la paz Pues me parece fenomenal Hay que disfrutar Y hay otra celebración hoy Es el día internacional del selfie en los museos Ya saben que tenemos días internacionales para todo Así que ya saben, celebren el que más les guste Pero nosotros vamos a celebrar hoy ¿Tú cuál prefieres? Bueno, ahora mismo... ¿Animales y cargado de hambre? Sí, 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 efectivamente No, estaba pensando ahora mismo en una pizza No te lo voy a negar Entre las concretas de ayer Estaba pensando en una rica pizza Pero sí, sí, a mí me gustan mucho los animales Bueno, tengo... Mis favoritos son los felinos Los felinos Tengo una gran pasión por los felinos Tengo dos en casa Tendremos ocasión, mandales un saludo Por si nos escuchas, se llaman Mafalda y Kiara Pues Mafalda y Kiara Yo voy a aprovechar Por si me está escuchando mi perra que se llama Greta Así que nada, saludos Feliciten a sus animales, a sus mascotas Que son, como saben, unos seres encantadores Y uno más de la familia, desde luego Bueno, pues vamos a hablar, decía Que nosotros vamos a celebrar No tanto lo de la cocina italiana Ni el selfie en los museos de momento Sino que vamos a celebrar San Antón Porque hoy es San Antón Y San Antonio Abad Para los antonios que celebren Abad y no de Padua Pues hoy también es el santo San Antón, que fue un santo Que se dedicó a la vida contemplativa Un ermitaño que nació en Egipto en el 521 Bueno, pues vamos a ir En Egipto En Egipto, nada menos Ah, mira Nos vamos a ir, como no En este día 17 Donde es tradición Que en Segovia se celebra San Antón Por todo lo alto Que es a la localidad del Espinar Al municipio del Espinar Ya saben, el más poblado de nuestra provincia Pues estaremos allí Minutos antes Va a ser en un ratito De que se reúnan Todos los cofrades de la cofradía de San Antón Con sus capas tradicionales En la plaza de la Constitución Pues minutos antes Vamos a estar hablando Con Juan Carlos García García Que es el esclavo mayor este año Que estará en su casa preparándose Acoplándose la capa Bueno, pues vamos a hablar en directo con él Para que nos cuente Cómo van los preparativos Y luego seguiremos Durante la mañana También en contacto con ellos Porque también tenemos ocasión De hablar con Alfonso El párroco Que se va precisamente a ocupar De la bendición de todos los animales Que a partir de la una Llegarán por allí Pero tenemos más cosas que contar Y bueno, un aniversario Quizá un Iba a decir un triste aniversario Pues el aniversario El primer aniversario De la muerte de Ángel Román El minutero De Segovia Ese fotógrafo De fotografías al minuto Que estaba En la plaza de las Conocida como la plaza de las sirenas ¿No? Hoy hace un año De su fallecimiento Pero Don Ángel Román Ayas Ayas Los animales que pasen por allí Y ayer se reformaba la constitución Por fin nuestros políticos Nuestros representantes Han tardado, eh Han tardado Se pusieron de acuerdo Se podían poner de acuerdo Igualmente en otras Muchísimas cosas Pero de momento Hemos conseguido Que se pongan de acuerdo en esto ¿En qué? En reformar la constitución Para eliminar del texto De nuestro principal texto legislativo La palabra Disminuido Disminuido Y sustituirla por discapacitado Entonces vamos a Pedir opinión A alguien que sabe mucho de esto Que ha sufrido mucho también con esto Que es Maximino Viloria Que es presidente de APA de Fin La Asociación de Familiares De Personas con Discapacidades Vamos aquí en Segovia Vamos a hablar con él Para ver qué le parece Este éxito Es un éxito Queda muchísimo camino Que realizar desde luego Pero es un éxito conseguido Gracias a ese acuerdo Que ha habido entre Partido Popular Y Partido Socialista Seguiremos pendientes De los datos del Eresma A ver cómo va la cuenca A lo largo de la mañana Conoceremos actividades culturales Y musicales de la Sala Metrópolis Y después ya por fin Hoy Magia en directo Con Héctor Sansegundo Creo que nos va a traer un truco Será a partir de las once y media Así que estén ustedes preparados Me ha dicho que les vaya avanzando Que solo necesitan tener su móvil a mano Con eso La magia Desde el estudio de Viva Radio Llegará hasta sus casas Así que tenemos un montón de cositas Que contarles Esta sección de la magia en la radio Tiene alucinados A todos los compañeros de la tele Porque conocen a la perfección A Héctor Sansegundo Salen de lo que es capaz de hacer De cómo Con todo cariño La lía En cuanto viene En cuanto abre la puerta Del número uno De la calle Estiradores Pero claro Lo de que lo haga en la radio Les tiene a todos locos Y... Nos tiene locos Porque ha dicho simplemente eso Que tengamos preparado un móvil Que él va a hacer Una magia Desde aquí Y que en casa Van a ver ustedes Los resultados en su móvil Así que Luego nos contará A partir de las once y media Una mañana completita Como ves Más todo lo que nos deje La actualidad Que se va a ir desarrollando En vivo Al tiempo que nosotros Disfrutamos aquí de la radio En Vive Segovia A través del 90.4 De la frecuencia modulada Pues ya lo saben Tienen muchísimos argumentos Para quedarse con nosotros Durante las próximas Tres horas Son ahora las nueve de la mañana Y cinco minutos Feliciten hoy a sus animales Téngales más cerca que nunca Pero sobre todo Ellos lo que más van a agradecer Aparte de esos cariños Es que les lleven una chuche Una chuche un regalito La preferida de cada uno No hace falta Ni que lo envuelvan Se lo llevan directamente Que va a durar poco Por cierto Ayer se me olvidó Felicitar a Marcelo Es verdad Ayer Marcelo Así que hoy no se me va a olvidar Felicitar también a Malberto Por si acaso hay alguno A Genaro A Julián A Leonila A Rosalina Y a Sulpicio Que no es suplicio Otra cosa que es Sulpicio Sulpicio Azul Otra cosa que es Sulpicio Sea un poco pesado Puede ser un suplicio Estar con Sulpicio Pero no En este caso es Sulpicio Felicidades a todos ellos Sigo pensando que tenemos Quindadana en el INE Si la mayoría de los nombres Que vienen en el Santoral Todavía hay alguien en España Que lo luce Y que lo lleva Y que lo lleva a gala Pero bueno Pues nada Muchísimas felicidades Y en especial Que ayer Justo justo No nos entró El Santoral Porque estábamos Muy pendientes De la actualidad Pues felicidades a Marcelo Galindo A quien Desde aquí Le deseamos que pase Un feliz día Igualmente Que a todos los compañeros De la redacción De El Día de Segovia Enseguida vamos Con esos argumentos Que nos acaba De adelantar Alberto Guerrero Vive Radio Segovia En el 90.4 De tu FM El Día de Segovia